Muchos hombres crecen con... Sobre todo antiguamente, pero ahora también se mantiene Con la tarea de ser el fuerte de la casa y la fortaleza involucra que Todo lo malo que pasa alrededor, tú no lo puedes demostrar Porque si no, todos se caen Exacto Y creo que debería ponerse de moda que la verdadera fortaleza es la vulnerabilidad Bienvenidos, estamos en Voces Sanadoras, el podcast Yo soy Sandra Muente y tengo el honor de presentar Ay, a este invitado que amo, que adoro, que quiero tantísimo Y que tengo tantos años conociendo y somos amigos hace tanto tiempo Muchos, muchos, muchos años de amigos Y la verdad estoy feliz de que estés aquí conmigo Mi querido Juan Carlos Rey de Castro ¡Bravo! ¡Qué gusto, Cadrita! ¡Qué honor! ¡Qué honor estar juntos acá comenzando una nueva etapa! ¡Qué feliz estoy de que estés acá, como ya te lo dije! Quiero que conversemos un poco esto ¿De qué se trata Voces Sanadoras? Cuéntamelo, te voy a exagerar Si bien tiene toda esta rama de cuestiones de técnica vocal Y cuidado de la voz y todo esto Que fue como empezó la idea en Instagram Después pensé, existe mucha gente cuya voz... Que no canta Existe mucha gente que no tiene el don Y no los queríamos excluir Sabemos que el don se puede venir de Diosito o lo que quieras Pero también se construye eso de cantar Hay que rezarle a los apus A los apus, hay que rezarle a los apus Perdón por la interrupción No, está todo bien Pero algo hermoso es que encontramos gente Que tiene voces y mensajes lindos que dar Y como que sana el corazón Estar con ellos nada más en un espacio Y creo sinceramente que Juan Carlos Rodríguez Castro Es una persona que llega, aparece, la energía La voz, la voz Me encanta, me encanta Te adoro hermano Y esa energía Yes, ahí está Ahí está Se ve la vaina acá, caramba A mí no se me ve la vaina Pero ahí es nada Cuando decimos vaina nos referimos a antebrazo Esto, esto es Vaina cualquier cosa en Perú Por si acaso si nos ven de algún otro lugar Dije antebrazo y señaleca Entrebrazo es esto Tríceps Hablemos de lo que nos corresponde Vamos a contar Ya, este... Hermano, por favor Cuéntanos un poco Bueno, hay mucha gente que te conoce Y que ya sabe tu carrera Pero me encantaría que nos cuentes un poco ¿Cómo empieza esta voz que te llama y te dice Vamos a hacer esto que hacemos Esto de actuar, cantar, bailar Dedicarnos a lo que amamos ¿Y cómo empieza? Porque empiezas desde chiquito Fue así como de sorpresa, en realidad Yo me acuerdo cuando tenía ocho años Mi mamá me llevó a un casting De un comercial de televisión Ya Y yo era la persona más tímida del mundo Así, llegaba familia a mi casa Y yo me escondía para no saludar a mis tíos Mi vida O sea, imagínate ¡Mi vida! No puedo creer Imagínate Y bueno, entonces hice un casting No tiene nada que ver con lo que me has preguntado Pero así comenzó la historia Pero así comienza, claro Yo me acuerdo que llegué así No sabía lo que era un casting Solamente me acuerdo que me llevaron Y que vi todo negro, todo negro Y al medio, al fondo del salón Había luz Que alumbraba Y habían unos colores Y veía dos cámaras alrededor Y gente que no me decía nada Y dije, ¿qué es esto? Esto es el infierno De lo que me hablaron mis papás No No, mentira Claro, claro, claro Entonces llegué Y estaba muy nervioso Y solamente me dijeron Una persona que no se presentó Sabe, que no me conocía Ok Siéntate Y juega con los colores Ok Nada más Nada más No tenía que hacer nada más Ok Me senté Y si este fue ese color Me quedé así Te quedaste paralizado Y me quedé paralizado Y me acuerdo las voces Que me decían Pero juega, pero juega Y mi mamá Tratando de darle explicaciones A las personas Que me imagino Que la lucha Y no sabe Mi hijo es así Y no era así Entonces ese fue el trauma Ok Dos años después Estaba en la salida del colegio Cuando todo el mundo espera Que te busque tu mamá O la movilidad O el pulo O lo que sea Y una señora se me acercó Y me dijo Toma Una traje Me dé una tarjeta Este es para que hagas Un casting Para un comercial de televisión Y yo tampoco No sabía lo que era Y no me acordaba del trauma Claro Entonces llegué a mi casa Y estaba bien Toma, que tal Y le dije a mi hermana Porque mis papás Estaban trabajando Y le dije a mi hermana Mira, me dieron esta tarjeta Dicen que para un casting No sé qué es un casting Ok Y mi hermana agarró la tarjeta Y me miró así con ojos Como que ganó la lotería Es para que hagas Un comercial de televisión Así En ese momento Creo que todos los vecinos Escucharon Y yo No sabía lo que era Un comercial de televisión Miró la dirección Y quedaba a dos cuadras En la misma calle Donde vivíamos Era como el destino Ok Entonces me llevo Fuimos caminando Llegamos a la puerta Y antes de tocar la puerta Espérate, espérate Mi hermana arrancó Un montón de flores De jardín Y me dijo Cuando veas Muy mala No se arrancan flores Pero en ese momento En ese momento Fue anecdótico Claro Este No había tanta conciencia Exacto La cosa es que arrancó Las flores Me las dio Y me dijo Cuando veas a la señora Que te dio la tarjeta Dale las flores Y dile que está muy bonita Ay Qué hermosa Tu hermana Estratega Ella dijo Vamos a conquistar Desde chiquito Y justo me abrió ella Entonces yo la vi así Señora Está muy bonita Y solamente Entonces hice mi primer casting Y ese fue mi primer comercial Lo tienes aquí Ay qué hermoso ¿Te acuerdas de qué fue el comercial? Fue mi primer comercial Y mi primer beso Además Porque era un comercial De fideos Moritalia Ya Que era ultra hiper Archie extra Ok O sea como que Había suerte Si es que ponían tu escena Ok Pero esta escena Salió al final del comercial En los últimos segundo y medio Ya Ah para eso que antes No era tan caro Hacer un comercial como ahora Y no cobraban tanto Entonces este comercial Tenía como un minuto quince Ok Eso es imposible ahora Ok Y la escena era así Estábamos en un jardín gigante Y una chica De mi edad Se supone Y yo Corríamos hacia el medio Y nos abrazábamos Ok Entonces me acuerdo Fue mi primera vez Y quedó en una En una En una escena ¿Queda? Fui corriendo ¡Acción! Fuimos corriendo Ah no La primera vez que fuimos corriendo Sonó una vaca Entonces La vaca La cortaron Y esta segunda Fuimos corriendo Y llegamos Y coincidimos mal las caras Entonces como que Los dos Fuimos para el mismo lado Y a la hora de regresar Regresamos al mismo tiempo Y nos quedamos así Y después como que al toque ¡Ay! La cabeza se La cabeza se escondió ¿No? Como para el abrazo Claro Y en el comercial se ve ¡Qué genial! Que corremos Abrazamos Y se ve una cara Que como que ¡No! ¡No termino! Quieren procedernos Y de pronto ¡Mmm! Se da el beso Y se esconde para el cortado ¡Qué genial! Y ya pues Y ahí comencé a hacer comerciales Pero como comencé Me comencé a gustar de verdad Cuando un día estaban polvos rosados Y tienen sus televisores Y ya había comenzado a hacer más comerciales Ya con un texto ¿No? Te dan textos un poco más importantes Y de pronto Justo estaba pasando un comercial mío Lo vi Y me acuerdo que sentí ¡Oye! Pero ese no soy yo Me encanta Y dije Y después mi papá me dijo ¡Ah! Porque ese comercial Has hablado como te pidieron ¿No? Ah, sí Entonces dije ¡Ah! Y mi papá me dijo Es que es un personaje Has creado un personaje para el comercial Y yo dije ¡Ah! Un personaje Y no era yo Y dije ¡Qué divertido! ¿No? Ok Y así me fui metiendo Y ya después con la vida Con los estudios y todo Uno va amando cosas más profundas ¿No? Sobre el arte Pero así comenzó todo ¡Qué hermoso! Desde chiquitito Haciendo comerciales Y como jugando con esto De vamos a vivir experiencias Pasaste por eso Y te diste cuenta que te gustaba Sí Me encanta Y escúchame una cosa Cuando tú estudias O sea, eliges La carrera de ingeniería industrial ¿Cierto? Sí Tú estudias esa carrera Y dices Ok, bacán Lo voy a hacer Pero a la par ¿Hacías teatro? ¿Hacías cosas de estas? ¿O viene después? Mira, desde la época A los 12 años Estuve en Chiquitun Que es un programa de televisión Entonces justo venía De estos comerciales Etcétera Y me acuerdo que en la conferencia De prensa de Chiquitun Alguien me preguntó Oye, Juan Carlos ¿Tú te quieres dedicar Al mundo de la televisión? Etcétera Y yo dije Primero voy a estudiar Una carrera de números Y dije En ese momento Yo creía que todas las carreras De números Era para trabajar en un banco Entonces me acuerdo Que dije Yo voy a estudiar Para ser banquero Y después Cuando tenga esa carrera Como respaldo Voy a dedicar a la actuación Porque me acuerdo Que en ese momento Mi papá Era un rollo aprendido Pero que también Tiene un cierto grado De importancia Siempre ver un plan B Para cuando te quieres Dedicar a algo En este mundo Que es bastante cíclico A veces estable Y que uno tiene que Crearse sus propias cosas Entonces era un buen consejo Pero me acuerdo Que lo dije Entonces desde los 12 años Yo ya sabía Que quería ser actor Pero como sabía Como en esa época Todavía había muchos prejuicios 12 años Estamos hablando Hace 23 años Claro Entonces en esa época Todavía no existía La carrera universitaria De artes escénicas Y Todavía había muchos prejuicios Como que Ah te vas a dedicar a la actuación Te vas a morir de hambre La típica La típica O al arte O a la música O a lo que sea Te vas a morir de hambre Entonces desde los 12 años Yo ya sé que quiero actuar Pero cada vez Ha venido Con una Ha ido transformándose Los motivos Siempre para bien Los motivos iniciales También me gustaban Porque eran más inocentes Y también más Como llenos de ilusión Yo me acuerdo que decía Yo voy a ganar el Oscar Mejor actor Que venga Que venga Que venga Que venga pues hombre Entonces en este momento Pues ya uno se da cuenta Que los premios no importan Lo importante es la satisfacción De hacer lo que a uno le guste Absolutamente Pero recuerdo eso Con mucha alegría Porque lo único que yo conocía Era los Oscars Y de ahí todos los actores Claro De chiquito Cuando uno ve las premiaciones Y todo lo que ocurre En estos programas Te vuelas para allá Claro Si es alguna vez Yo voy a hacerlo Que lindo esto Ok Y ¿Cómo te fue? O sea Mientras Hacías todo esto Por ejemplo Porque estas voces Que te dicen también Como Cuidado Busca en plan B Este No sé Te vas a morir de hambre Si te gusta hacer teatro O de repente En la misma universidad O en los espacios de aprendizaje En los que estamos Como Siempre se genera Esta sensación Donde encuentras Que la gente busca Un estilo de vida Sí ¿Y cómo es que tú Empiezas a decir No Hay una voz dentro de mí Que me dice Yo quiero hacer esto Y Esa lucha interna De empezar a defender Esa idea Porque en algún momento También ocurre que Uno Dice De repente De venirme por aquí Que es como Que es lo más seguro Totalmente Sí Yo siempre tuve Claro Que quería actuar Pero conforme fui trabajando En empresas En el mundo corporativo Etcétera Me iba yendo bien Muy bien Y además Realmente me gustaba Lo que hacía Entonces siempre decía Ya yo voy a ahorrar Voy a ahorrar Pero ya me voy a salir ¿No? Y siempre me ponía excusas Como para no salirme Y al mismo tiempo Excusas para salirme Por ejemplo era No voy a renunciar ahorita Pero si no me ascienden En seis meses Ahí sí me voy Entonces ponía excusas Para no irme en ese momento Y este Pero también excusas Para irme Si es que no me ascendían ¿No? Y fui cambiando de empresas Y me acuerdo Que estaba en Una empresa Para la que tú hiciste Una campaña Hace mucho tiempo Y ahí te di por primera vez Y dije Ay yo quiero ser su amigo Ay también Ya me fallo Y aunque no la voy a mencionar Pero este Porque Ya no me tienen con mi imagen Próximamente Cuando me quieran tener con mi imagen Ahí volvemos a hablar de ustedes Chántense Chántense La cosa es que estaba ahí Y yo dije Bueno voy a renunciar Así que dije En tres meses renuncio ¿El día que te fui a conocer? No, no, no Ahí dije Estaba ahí Ella fue ¡Ella fue! Ella fue la causante Mentira Mentira Ok Estabas trabajando ahí Estaba por ahí Y dije Pues ya dije Este es el límite Un mes antes De Dos semanas y media antes Más o menos De renunciar Me llaman De una empresa De esas como Headhunters Que buscan gente Y te colocan en empresas grandes Y me dicen ¿Quieres participar de un proceso De Para entrar a una empresa? Y me hablaron del puesto Etcétera Y yo dije ¡No! O sea En mi mente dije ¡No! Pero me acuerdo que me decían Oye Uno aprende un montón Pasando por estos procesos Porque cuando te entrevistan Es retador ¿No? Entonces dije Me voy a meter por curiosidad ¿No? Y ya está Porque además me dijeron Tienes que tener 30 años Yo tenía como 22 en ese momento Tienes que tener 30 Y dije No soy el perfil Pero me están diciendo Voy a pasar Y una semana y media después Me contrataron Te llamaron ¿Ya? Y cuando llegué a esta última empresa De verdad que yo dije Ya fue O sea Dije Este sueño de actuar Me está O sea Me pagaba muy bien Me encantaba el trabajo Y era como que me estaban dando La responsabilidad Que le harían a alguien Con mucha más experiencia Y dije Acá ya fue Y de pronto Después de casi un año Mientras estaba en esta última empresa Me metí a estudiar con Roberto Ángeles Ay El maestro Roberto Y dije Oye Me voy a quitar el bichito ¿No? Por lo menos lo voy a estudiar ¿No? Entonces acabó el primer ciclo Mientras trabajaba Le podía dedicar solo un poquito de tiempo Pero igual lograba hacer bien las escenas Tenía buenas críticas y todo Acabó el ciclo Y me Pasas por un jurado Y pasé al segundo ciclo Y dije Wow Qué impotencia Dije Qué impotencia De saber que pude haber dado mucho más Para aprovechar este primer ciclo Por los tiempos Yo prendía mis escenas Mientras manejaba del centro de Lima de Barranco Corriendo Así las aprendí Llegaba y las actuaba O sea Cero recomendable Pero por algún motivo Las cosas salían bien igual ¿No? Claro Porque es que A veces es lo único que tienes Si tienes que trabajar Y generar ingresos Y pagarte tus cosas Y mantenerte Tienes que hacer eso Y mientras estudias Totalmente Te entiendo total Y ahí Y dije ¿Qué hago? Porque si voy a entrar al segundo taller Quiero hacerlo bien Entregar Desarrollar todo mi potencial Porque para eso es un proceso de formación ¿No? Por supuesto Para dedicar el tiempo Y explorarte Y entregarlo todo Dije ¿Sabes qué? No tenía ninguna duda Que me encantaba actuar Este Que me encantaba donde estaba Claro Que podía explorarme Podía encontrar cosas nuevas de mí Podía vivir muchas vidas Porque cada personaje Es una vida distinta Me encantaba el proceso de exploración Para construir un personaje Y dije Renuncio Así que Pero justo coincidió Con que dos semanas antes Me ascendieron ¡Upa! O sea Yo en vez de aceptar el ascenso Dije No, gracias por el ascenso Pero renuncio En otras palabras No te lo sirvié De una manera dramática Claro, claro, claro Gracias No, no dije que era para actuar Dije que quería Hacer una empresa propia Y quería estudiar una maestría Y que por los tiempos No iba a poder Y que quería enfocarme en esto Porque era importante para mí Y ya después todo el mundo me dijo ¡Ah! Renunciaste para actuar Porque te vi Te vi Claro, porque me imagino Que si les dices Oye, ¿sabes? Me voy a ir para actuar La gente te debe mirar Con cara de ¿Qué? Sí ¿Qué? Que es algo que pasa Hasta ahora A pesar de que ya la carrera Se formalizó Y que hay universidades Con la carrera Y que las personas ¿Vas a arriesgar toda la vida? ¿Sigura? Vas a arriesgar Sí ¿Sabes qué? Otra cosa que te iba a decir Sobre esto Que creo que es importante Es que Mis papás siempre me apoyaron Con sus palabras Me decían que me apoyaban En lo que yo decía Pero yo no lo sentía realmente Como que salía del corazón Yo no me daba cuenta De por qué venía postergando Y postergando esto Que por algo pasan las cosas Y volvería a seguir El mismo camino Si le sucede el tiempo El mismo camino Porque todo nos hace Quien somos hoy Por supuesto Pero estaba ahí Y de pronto un día Antes de renunciar Fui donde mis papás Y me puse a llorar Así Me eché en la cama Como un niñito Tenía 22 a 23 años Pero es que eso Ay perdón Me eché como un niño Y me puse a llorar Y les dije Que no podía seguir trabajando Donde estaba Que me moría de ganas De ser actor Pero que necesitaba saber Que ellos me apoyaban de verdad Y en ese momento Así como que los dos Giraron sus cuerpos En el medio Me abrazaron Y mi papá Me dijo así Todos vulnerables Porque pocas veces Está en ese estado Me dijo Como que nos has demostrado Que lo que tú Lo que tú te propongas Vas a dar todo de ti Así que Tenemos la plena seguridad De que si quieres ser actor Vas a dar tu mejor versión Y en ese momento Y ese fue el impulso Y el día siguiente Fui así Uno dice Que nervios Voy a renunciar Yo fui así A renunciar Contento Ganador Decía Tengo mis papás Que me están apoyando Atrás mío Sus precisos Estaban ahí Como que Y eso era lo que necesitaba Y que importante Es apoyar a nuestros hijos A que si sienten Que hay una voz Que quieren desarrollar Para algo Para comunicar Algo que tienen dentro O lo que sea Cual sea que sea la razón Pero desarrollar esta voz En el mundo del arte Que importante Es que el papá Acompañe los deseos Del hijo Y no A veces Obviamente con muy buenas intenciones Pero tratan de imponer Sus propios sueños Si claro Y eso A todos nos podría pasar No salvo que uno Se vuelva consciente de eso Pero lo usual Era que los papás Antiguamente Impongan sus propios deseos Yo quiero que Mi hijo Quiera la vida Que yo creo Que es la mejor Pero ¿Cuál es la mejor? ¿Le has preguntado? Claro Es que es esa creencia Que encaminar a alguien Es más o menos Marcarle el camino Y decirle Por aquí tienes que ir Y cada uno Es un ser independiente Yo creo que lo que debe ser Es Explora tus opciones Exacto Y si te invoco A mi Te invoco hijo A explorar las opciones Para que cuando decidas Ya sepas Que lo demás No te gustaba Y tengas más certeza De que lo que estás escogiendo Sí Pero es Más que mostrarle Solo un camino Es varios caminos Y además Que el papá Tenga el ojo De también ir viendo Intuitivamente Oye Creo que a mi hijo Le puede gustar esto Le presenta ese camino Oye ¿Te gusta este camino? No Allá vamos por otro Y que sea una cosa En equipo Pero qué maravilla Y qué lindos tus papás Y sabes algo que me llama Mucho la atención Es que Claro tú dices No lo veía Como que no No sé Escuchaba sus palabras Decirme Tú hijo Voy por lo que quieres Pero sentía que no era del todo Honesto La energía Ahora que hablábamos de la energía Se siente Se huele la energía Eso Y esa voz Que tú sacaste O sea me encanta Que me digas Tenía 22 23 años Y me echa a llorar Con mis papás Porque de verdad Primero que nada Me encanta que lo digas En cámara Porque mucha gente tiene Y esto tiene que ver Con la masculinidad Que también es un tema Que me interesa mucho En algún momento tocar Como que se cree Que los hombres Tienen que ser siempre fuertes Y no llorar Y no decir Y no sentir Y no Hasta ahora Se cree eso Ya se está rompiendo Un poco el mito Gracias a Dios Pero Esta sensación De ser fuerte Y no decir Y no decir Y no decir Y cargar Y cargar Y cargar Y tienes 23 años Y quieres hacer con tu vida Algo Que no sabes Cómo romper Darte ese valor De juntarte con tus papás Y decirles Esto es lo que quiero Me parece que hiciste Muy bien Al hacer valer Esa voz tuya Sí Y venía desde adentro Era como que Algo que no Así Uno no planifica Ponerse a llorar Y irse con los papás Que roche En ese momento Peor todavía Que roche Pero Vino algo Mucho más fuerte Que La razón Vino el alma La esencia Etcétera Y lo que tú decías Es verdad Pues muchos hombres Crecen con Sobre todo antiguamente Pero ahora también Se mantiene Este Con la tarea De ser fuerte en la casa Y la fortaleza Involucra Que todo lo malo Que pasa alrededor Tú no lo puedes demostrar Porque si no Todos se caen Exacto Y creo que Debería ponerse de moda Que la verdadera fortaleza Es la vulnerabilidad Absoluta Gracias Gracias Un aplauso Para la vulnerabilidad La frase La frase célebre del día Es La verdadera fortaleza Es la vulnerabilidad Como me encantaría Que la gente Realmente tome esto Por favor Que acaba de decir Juan Carlos Que es muy cierto Creo mucho eso Porque además A mí me encanta Cuando la gente es honesta Yo creo que no hay Un valor más grande Que verle a la persona La honestidad Claro Dicen que la honestidad Sin filtro Ya es un poco de agresión Y también puede llegar A pasar que hay gente Muy honesta y muy brutal Que te dice Las cosas así Todo tiene que ver Con las formas Pero me parece a mí Que ser vulnerable Ser honesto Y decir lo que sientes Es que es la mejor manera De existir Yo creo que las nuevas generaciones Van a tener mejores formas Porque como nuestra generación Es más consciente Y porque ahora Hay más información Existe un montón de lugares Donde uno puede investigar Ah, de esta manera No se debe decir Poco a poco Entonces los niños Claro, antiguamente Las formas Cuando uno era brutalmente honesto Eran súper feas Porque lo que nosotros vimos Era gente que normalizaba Hablarse con palabras De connotación más agresiva Pero yo creo que Ser brutalmente honesto Es fabuloso Solo que hay que ver La manera de De cuidarlo De cuidar Bueno, que igual Que cuidar no es no decir Si no, decir las cosas Como a uno le gustaría Que se las diga Desde el amor Exacto Y, ok Empieza todo esto De equipar carreras No ir viendo Cómo vamos haciendo con esto Y empiezas a dedicarte Ya de lleno A tu sueño ¿Cuál es como El primer paso Que recuerdas Que después de haber Renunciado a la chamba Y como ya haber Soltado un poco Todas estas cuestiones Dices Esto es lo que voy a hacer Esto es lo primero Que llegó a mí ¿Cómo fue ese? ¿Cómo llegó eso primero? Fue el ocaso Porque mira Cuando renuncié Tenía Había ahorrado Para poder vivir Cuando decida actuar Etcétera Entonces yo dije De este 100% Este gran porcentaje Lo voy a guardar Para Cuando Si en algún momento Me quiero comprar un departamento Que sea la inicial O lo que sea Y esta cantidad Es lo que yo voy a gastar Para Este Pagarme mis estudios Para vivir Porque yo ya era Económicamente independiente Este Aún vivía con mis papás Pero yo me pagaba todo Te pagas todo Este Y Si se me acaba Yo ya puedo decir Intenté vivir de la actuación Me quité el bichito Porque No es que no lo intenté Lo intenté O sea Tenías un monto Que si se te acababa Tenía un monto Que tenía que estirarlo Como plastelina de chibuelo Que haces así No quiero que se me rompa ¿No? Y la estiras así Igualito Entonces Estoy impactada Juan Carlos de Castro Sí Entonces me acuerdo Tu conciencia económica Y financiera De si se me acaba esto Se acabó Sí Guau Porque lo demás Ya no sería responsable Claro Claro Era una mezcla De fluir Con la sensatez Que había aprendido En el mundo corporativo Y la importancia Que El valor que hay que darle A lo que uno Con tanto esfuerzo Construye Claro Claro Entonces este Ya pues Estaba este mundo Y me acuerdo Como quedaba Me acuerdo un día Que revisé mi cuenta Al banco Y me quedaban como Seiscientos soles Y dije Guau No Hasta Cuando quedaban seiscientos diez No había dicho guau Claro Claro Pero quedan seiscientos Porque Era como Recién lo vi Y dije Esto significa que Se está acabando Guau Y dije Ya está Lo voy a estirar al máximo Yo no voy a perder Las esperanzas Que se acabe Que tú invertiste En tus estudios De actuación De la academia de edad De todo Si Me apagaba mi gasolina O mis taxis O mi bicicleta O lo que sea Que tenga que O salía a comer Todo No tenía propina Nada Todo era de mí De mí Mi seguro Todo Entonces Quedaban seiscientos soles Y dije Guau Que fuerte Pero bueno O sea No voy a decir Que ya se acabó Quedan seiscientos soles Claro Aún está ahí Yo voy a estirar Todo lo que pueda Y me acuerdo No más Todo nada Si Y dije No Mi mentalidad no fue Se acabó Mi mentalidad fue Me quedan seiscientos soles Y vamos a estirarlos Y a las dos semanas Me llamaron para mi primer trabajo De De televisión Ay que bien Que fue No De teatro Que fue Hairsplay Ay Claro que sí Yo te vi Entonces Claro Eso Ese fue tu primer trabajo En escenario El primer Sí El primer trabajo En escenario Profesional Me encanta Yo te vi a ver Tuve semi profesionales Pero no pagados Claro Claro Este fue el primero Y además No pagaban O sea Era un pago Para el personaje que me tocaba Que era parte del elenco Pero no tenía un personaje Con parlamentos Etcétera Ok Entonces Pero fue como si me sacase la lotería Claro Porque además era un musical grande Con una productora grande La más grande en ese momento Entonces fue como Wow Es una señal Hace dos semanas dije Los voy a estirar Los seiscientos soles Y ahora esto Y ahí es donde conoces O desde ya En tus talleres Y en las clases Y en todo lo que llevaste Conociste a esta gente Con la que estuviste en Hairspray O ahí mismo En Hairspray Sí Mira A Daniela Camallora La conocí En el taller de Roberto Ángeles Que nos tocó la misma promoción Con ella grabé Con ella Hice mi primera escena De toda la vida Ay mi Dani Hermosa Saludos para Daniela Camallora Te amo con Daniela Camallora Te amamos Bueno Entonces este Ah perdón Y lo de Hairspray Te avisaban Que venía Pero a que te paguen Faltaba Claro Y bueno era Que como no era Personaje principal También te pagaban Un mínimo Por ensayos Y eso me ayudaba A llegar económicamente Ok Entonces yo sabía que No era que iba a poder Un año más seguir Pero podía seguir aguantando Claro Y durante Hairspray Me salieron dos trabajos Ok Y ahí comenzó ya A que obviamente Se aparecen las oportunidades Depende de cada uno Cómo la tomas Si entregas tu mejor versión Si te sacas la mugre Si llegas con tus textos aprendidos Si eres disciplinado Si das el ejemplo De cómo comportarse A tus compañeros Si estás así como una esponja Absorbiendo de la gente Más experimentada ¿No? Entonces de eso se trató ¿No? Y ya después Fueron mejor las cosas Y se hizo un grupo Y se hizo un grupo Bien bonito ¿No? Se hizo un grupo De amigos Hermoso Estaba Oriana Braulio Chappell Estaba Gina Yangali Daniela Camayora Estaba en ese momento Bueno Luis Baca Jesús Neira Rosana Estradámez Maldonado Gisela Ponce León Raúl Romero Maestro Genio Raúlito Raúl Romero Pero lo conocí en la época Porque era muy amigo De Pedro Ibañez Claro Pedro Ibañez Ajá Este Había un montón Erick Grijalva En ese momento Ay Erick Sí Aún estaba vivo En paz descanse Era un crack Un talento Bailarinazo Maestro del baile Genio Genio Sí La verdad Se armó un grupo lindo Un grupo hermoso Con el Manu también Manu Carrera Con Manu Carrera Que también está en el cielo Sí Sí Qué maravilla Muy bonito Y cómo fue ese Ay Galeani Patricia Porto Carrero Rómulo Acereto Actorazos Actorazos O sea Eso Era un elenco De más de Treinta personas Y en un momento Todos en escena Increíble Y eso O sea Estar en un escenario Después de todo esto Que has vivido La vida corporativa El estar haciendo Muchísimas cosas Y luego Esto que has vivido De decidir Estar en escenario Ver a esos artistas De tanta trayectoria Conocer este grupo De jóvenes artistas Que tenían Los mismos sueños Que tú Y compartir Más o menos Mi generación Exacto Ver todo eso Cómo resonó En ti Hacia la parte Ok Tenías tu estructura De la cuestión económica Y de cómo llegar Y si esto se va Pues ya va ahí Pero estabas entrando En un mundo En que también es Es que tiene una magia El teatro Que te abraza Ya no te quiere soltar Es maravilloso Ya no te quiere soltar Me acuerdo Hice una obra A los 16 años A los 17 Justo era mi primer año De universidad Este En un colegio En el show de un colegio Que siempre hace obras anuales Hace musicales Ah que lindo Hicimos Cinderella Y yo fui el príncipe Ay Ay ya O sea Cómo no No podía haber otro No mentira Perdón a todos los príncipes Pero me acuerdo Que al final de la obra Uno de los del elenco Después de la última función Cuando ya habían apagado El teatro Y se fue el público Todos estábamos en los camerines Listos para irnos A donde íbamos a celebrar Y me llama a mí Y a otro amigo Porque éramos tres bien amigos Y nos lleva al escenario Donde no se ve nada Nos paramos en el escenario Y me dice Miren hacia el público Se veía todo negro Las sombras de las butacas Y dije Y dijo Escuchen el silencio En el teatro Y nos quedamos así Escuchando Y fue como Cuando dijo Escuchen el silencio En el teatro Sentí que el teatro Estaba lleno De energía Vivo por supuesto Y dije Esto lo necesito Y cuando hice Hairspray Por eso te lo comentaba Lo primero que hice Fue que apenas Se fue gente del teatro Cuando seguimos el teatro Y todos se fueron Después de la última función Yo solito Sin decirle a nadie Me paré en el escenario Y dije Cómo te extrañaba Ay Ay Qué hermoso Es que es el Una vez que estás ahí Muchos años después Es el amor de Es uno de los amores de la vida El estar en ese escenario Ya cuando Ya te jaló Te atrapó Y ya no te va a dejar Maravilloso Fue maravilloso Y además Una obra con muy buena energía Donde todos se llevaban bien Era imposible Terminar la obra Y no estar Como así como No podrás parar Y hacían ese remix Al final Y era como Wow Estábamos tan emocionados Que sudábamos hacia afuera Sí Absolutamente No boteaba Yo En ese momento No era Yo a ustedes No los conocía en ese momento O sea los vi Porque me encantó Siempre he sido fan de los musicales Y fui a verlos Pero claro Tú sabías que era yo Por lo de La empresa En la que nos encontramos Pero los había visto En algunas cosas Algunos en tele O cosas muy puntuales Pero no éramos Que nos habláramos Y yo veía Y como público Estaba fascinada Y decía Dios mío Yo quiero estar ahí Algún día también Y hacer estas cosas Porque ¿En qué año fue Hairspray? 2012 Perdón Sí Justo un año después Tuve mi primera obra Yo 2012 Justo un año después Tuve mi primera obra Yo ¿Cuál fue? En El Chico de Oz De Perluio Claro Yo me fui O sea yo siempre iba a ver musicales Ahí nos conocíamos Ahí nos conocimos Ahí estuvo también Este Andrés Salas Nos conocimos en esa época En esa época Ajá Ajá Porque justo con Andrés Y con el grupo de gente En algún momento Nos hemos encontrado Sí, sí En algún lado Creo que La primera vez que conversamos Me parece que fue En la premiere de una película Algo así Que nos encontramos Por ahí Yo iba con mi hermana Estuve con alguien más Y nos vimos en una película Y le dije así ¡Ay! La estrella La estrella que yo veía Y yo decía ¡Qué lindo el fuente! Yo la he visto en Hairspray Qué bonitas épocas Sí, sí, sí Lindo Recordar Es volver a vivir ¿Cómo arrancas por ejemplo Con el tema del baile? ¿Cómo descubres que quieres cantar? ¿Cómo encuentras esa vena del canto también? Tú porque Tiene una voz hermosa Este ser humano Manorilloso Qué cosa Dios mío Qué linda Es que de verdad Siempre le invito a cantar conmigo Porque me encanta Cómo cantas Y además me encanta La verdad que tienes Cuando estás cantando Que eso es algo Es lo más importante En todas las artes Sí, sí Ser muy sincero Exactamente Mientras uno Cuando uno es más sincero Con su personaje Pues la cosa llega de verdad Transparente Entonces ¿Cómo Qué onda con El llegar a la danza Al canto El involucrarte con esto Y luego también tener El teatro de texto La novela Yo creo que antiguamente Había más prejuicio Con el teatro musical Porque el teatro musical En Perú ha tenido Una gran evolución Por supuesto Creo que desde los mil nueve Ahora Este, ¿no? Cuando Peludio Hacía su musical En los mil diez Etcétera Y diferentes cosas Pero antiguamente Sí había música Sí había Música en el teatro Pero no había Mucho énfasis En La parte actoral No había tanta rigurosidad Había más rigurosidad Con que se vea Un espectáculo Y que la música Esté hermosa Pero Después se fue Profesionalizando Conforme también En Perú Se ha ido Profesionalizando Las artes escénicas También Ha ido de la mano Y con varios Precursores Como pues Roberto Ángeles Este Osvaldo Catone De Miss Vibos Este Vania Macías ¿No? Cada uno en su área Todos aportan A que Hayan nuevos talentos Que puedan hacer Del teatro musical Algo verdaderamente Completo ¿No? Canto, baile Actuación Y todo De primer nivel Sí por supuesto ¿No? Entonces este Entonces yo creo que ahora Es muy difícil Que alguien tenga un prejuicio Porque ves teatro musical Y dices Wow Hay mucha gente Que ha visto acá Este No sé Cabaret Y la ha visto En Argentina En Corrientes Que tiene una cultura Artística Impresionante Años luz De Perú Pero que les gusta Mucho más la peruana Sí Porque sí es completo Sí Allá también pasa Lo que te acabo de decir ¿No? Tiene mucho énfasis En algunos aspectos Pero No está como que Todos los ingredientes Claro Hay de todo No en todo Claro, claro Hay otras cosas Que son maravillosas Por supuesto Todo lo que hace en Argentina Es maravilloso Claro Hay de todo Hay de todo Para todo público Y hay gente Que ha visto en Broadway algo Y que también lo ha visto en Perú Y dice Wow Está al mismo nivel Y dices Que increíble O sea Se pueden hacer cosas maravillosas Por supuesto Este Y bueno Sobre lo del baile Pues a mí siempre me ha gustado bailar Ya Pero nunca había tomado clases Ya Tomek pues a los 12 años En la época de chiquitús Me metí a academias de todo Y después ya como preparación propia ¿No? Pero para Hairspray Me acuerdo que yo Entré al final Ya habían hecho una convocatoria Con audiciones abiertas Y no habían descogido a dos personajes Y Raúl Suazo Que era el asistente de dirección Este Había sido mi jurado en Roberto Ángeles Ok Y me llamó para hacer un casting A mí y a otra persona más Ok A Mariela Cigamarra Ok Entonces fuimos los dos en el casting Y Este Había prueba de baile Canto Y actuación Y en el baile Raúl Suazo Que es talentosísimo Sabe hacer de todo Este Tenía que hacer una coreografía Y nosotros teníamos que seguirla Y fue como Wow Este es otro universo Para mí Y yo Yo veía Y dije No Mariela Mariela Hacia tú primero Entonces la dije Mierda Cigamarra Entonces este Bueno cuando me tocó a mí Yo le dije Raúl Como había sido mi jurado Este Pero no éramos amigos Nada Simplemente le expliqué A mí me encanta bailar Tengo buen ritmo Pero no tengo Esos pasos Pero lo que sí tengo Le dije Es mucha disciplina Le dije Amén Así que No te preocupes Porque o sea Te quiero avisar Que si algo no me sale ahorita Si no me sale la primera O la segunda como el resto Me va a salir a la quinta Pero me va a salir espectacular Me encanta La determinación Entonces No fueron con esas palabras Exactamente No me acuerdo Pero fue algo así Como dije No tengo esto ahorita Pero si tú lo necesitas Yo voy a hacer Todo lo que sea necesario Para tenerlo Me encanta Y creo que esa es Una buena actitud en general Para todo Por supuesto que sí Y hay que ser honestos Porque oye Si no tenemos algo No podemos decir sí Y no hacerlo bien Claro que sí Tenemos que decir La verdad Estoy en camino a Y lo que estamos dispuestos a hacer Y además la seguridad De que oye Yo sé Yo sé que lo voy a lograr Eso es importante Esa energía Entonces definitivamente No me contrataron por el baile Me contrataron por los otros dos aspectos Ok Este Pero Armamos un grupo muy bonito Con Manu Con Braulio Y con Andrés Salas Y resulta que de estos cuatro Ni Andrés Salas Ni Manu Ni yo Teníamos experiencia bailando Andrés un poco más Porque ya había hecho teatro antes Entonces Si todos los ensayos Comenzaban A las siete de la noche Y acababan a la una de la mañana Nosotros llegábamos a las cuatro de la tarde Y ensayábamos todo por nuestra cuenta Nosotros ensayábamos para llegar al ensayo Para llegar al ensayo Gracias Dios mío Por gente así Es que por favor Si hay alguien que está escuchando Que estudia esto Que le gusta Es que esa es O sea Si algo no domino Voy antes Estoy antes Me preparo Porque no es magia No es como Ay ya Aquí ahora viene mi baile No aparece No Es trabajo puro Qué maravilla Trabajo y determinación Entonces Y además Trabajo en equipo Porque Braulio tenía Mucho más Este Experiencia En lo de canto Por ejemplo Entonces nos mandaban nuestras voces Teníamos que repasarlos Le preguntábamos A Braulio Nos ayudaba a nosotros A hacer las voces como eran Vamos Y a mí me salía mejor un paso Y yo Ayudaba al resto Y viceversa Y todos Y si uno Se estancaba en un paso Todos repetíamos ese paso Hasta que lo hagamos todos ¿No? Entonces fue Maravilloso Qué maravilla Entonces así entré al baile Nos tocó pues de uno Este De una dance Mara Macías Y además todo el proceso De hairspray tuvo Este Fue como estar en una academia Intensiva de baile Para lograr ¿No? Ay qué raro Hicimos jazz Hicimos todo Y después los pasos ¿No? Y entonces ahorita me encanta Pues todo eso cuando se combina Es maravilloso Porque todo es expresión Uno expresa con todo Con su voz Con su mirada Con la corporalidad Este Con una historia Que se cuenta Usando todas estas herramientas Con la energía Entonces cuando todo está combinado Es como Es como si fueses una bola de luz De expresión De expresión De expresión Tienes esa posibilidad Y depende de cada artista Si utiliza las herramientas Que tiene Para esa expresión Para contar la historia Que te toca Por supuesto Y algo que me encanta Es que este tiempo Por ejemplo También es algo que A la gente seguramente Les puede interesar Tú dedicas tiempo extra Que no está en tus horas de pago Pero que está ahí Porque quieres hacerlo mejor Porque es tu inversión También en ti Totalmente Estás invirtiendo Para ser un mejor artista Para ser un Es más Para agarrar una habilidad Que te sirve Hasta para irte a divertir Con alguien En alguna fiesta O sea Yo los he visto bailando Y te digo Oye Yo quiero bailar con ellos Están bailando muy bien Y eso es Y es muy chévere Porque es una habilidad Que te sirve En otros lados de la vida Pero que además Te hace crecer como artista No quedarte con lo que ya tienes ¿No? Que eso es algo Maravilloso Y todo es una oportunidad De aprendizaje En la vida Hasta las situaciones difíciles Las situaciones bonitas Y los procesos De una obra teatral ¿No? Y con el canto ¿Cómo llegas a ese lado De cantar? Porque yo te he escuchado Muchas veces Y hasta compones Sí, me gusta Me gusta Cuéntanos un poco de eso A mí me encanta Oye Me encantaba cantar de chico Cantaba pues Por mi hermano Mi hermano era fanático De Yanmarco De Los Enanitos Verdes Ay Y mis papás pues Qué lindo Claro Y este Mis papás Les encantaba Toda la música La nueva ola Les encantaba por ejemplo También Leonardo Faja Avionino Bravo Oh Nino Bravo Nicola Di Bari Wow Y todos ellos Entonces los Doltons Googleen Googleen Si no les hace ruido el nombre Googleen Porque ya estamos un poco señores nosotros Acá Ahí sabemos Pero música A uno A uno Claro Entonces Nosotros viajábamos por carretera Porque en ese momento La economía permitía solamente viajar por carretera manejando Se pinchaban 40 veces las llantas Porque la carretera es un desastre Pero también era una aventura Claro Pero todo el camino Si íbamos a Chiclayo No sé si eran en ese momento Pues 16 horas Las 16 horas Mi mamá proponía la canción Y todos cantábamos Ay qué lindo Mi mamá nos enseñaba Cómo era la segunda voz Y todos cantábamos Y después tocó Chiquitún Ya Que era el programa de televisión Y en este programa teníamos un disco Claro Y teníamos 5 canciones Y ahí también canté ¿No? Me encanta Pero después dejé de Dejé de Ah bueno Después seguí cantando Pero en el colegio Pero ya soy bien Y si otras cosas Lo quiten Y cosas así Y Pero profesionalmente Claro Cuando llegué a A Hairspray El proceso de ensayos Fue como una clase maestra De volver a reconciliarte con la voz Pero de una manera mucho más saludable ¿No? Porque reúnes toda la experiencia empírica Más las historias que tenemos de vida Porque además cuando uno canta Tiene que transmitir sus propias historias Porque es parte de lo que uno tiene que transmitir al oyente ¿No? A ensamblarlo con una técnica que fui aprendiendo Entonces siempre Comencé así Y ya después tomé clases con Andresa Riaza Que me enseñó música lírica Maestro Y Después con Andrea de Martis Linda, maravillosa Y ahí con 3 profesoras más Y después Mi última profesora Pamela Yosa La amo Mi Pams Mi Pams Que también es parte de este podcast Así es Está en esta primera temporada conmigo Con Pamela estuve porque me ayudó a Dos canciones de Avenida Larco Que necesitaba apoyo Para ver cómo hacerlo de manera más saludable Y ella me ayudó Y bueno Pero con la vida Como mi foco principal era la actuación El canto era Siempre ha sido la herramienta para la actuación Pero siempre he tenido así un alma de cantante Que me muero ganas de explorar en algún momento Este Y recién O sea Hoy ya te puedo decir Antes yo decía cantar Me ponía nerviosísimo Solo de los nervios Un segundo antes ya se me iba la voz Y de verdad que se me iba Es que claro La tensión Ya sabemos Sí, todo tensión Cierra Exacto Entonces Todo lo que quieres que salga bien Tiene que ser en relajación Así es Es que es la verdad Segunda frase célebre Segunda frase célebre Si algo quieres que salga bien Tiene que haber relajación total Amén Mientras más relajado Más bonito sale todo Exactamente Y en todos los rubros Exacto Pero bueno Con calma Entonces esa relajación La fui encontrando Creo que Avenida Larco fue un punto de quiebre Porque a mí me contrataron para Avenida Larco Para otro personaje No para el que terminó siendo Me encanta saber este de entreterón Que yo no me imaginaba Tan 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 Ya Te contraté Ay, qué demonios Contratenos chicos Él dijo tan 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 Y que tan 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 Pero por ahí Se hizo un algo Fue maravilloso La gente Esto va a ser materia de estudio Bueno Absolutamente Bueno, la cosa es que Me contrataron para otro personaje Que cantaba una canción Y después hacía voces para otras Pero una canción Y era retadora Este Y Resulta que Un mes después Me llaman Los de Tondero Y me dicen dos cosas Primero que me querían representar Y yo dije Ah, qué bacán Claro, claro ¿No? Y la segunda era Y ahora te vamos a cambiar de personaje Este personaje Este personaje va a ser el tuyo Y me dieron el principal Ajá Y vas a pasar de cantar una canción A cantar veinte Y yo dije En ese momento no dije nada ¿Qué? No dije Toda la guerra mundial pasó en mi mente Hola Yo vi una película de tanques Que se disparaban Mi vida Y que al medio había una gran garganta Y toda la bomba Y iban cayendo la garganta Y yo dije Ya Qué chévere O sea, me emocionó un montón Fue increíble Y después dije Le dije Veinte canciones Wow Pero no te preocupes Porque Diego Diboz Los va a ayudar a todos Para que lo logren Te amo Maestro Diboz Maestro Diboz Un aplauso para Diego Un aplauso genial Bueno Y la cosa es que Cuando me dijeron las canciones Pásame las canciones Me las pasaron Y tenía las veinte canciones Entonces Cuando iba en la segunda canción Ronco No Y dije Miércoles Claro Porque por la tensión De lograr Las notas No sé qué Todo lo que es tenso No sale bien No funciona Relajación Exacto Entonces Este Fue bien difícil Pues ahí me Ahí realmente Sentí que me conecté Con el canto Y después de tres meses Cantándola todos los días Y no poder quedarme ronco Porque si no Tú quedas mal Absolutamente Si no te cuidas Si no eres responsable El que queda mal eres tú Exactamente Entonces Este Cuando acabó la temporada Venía el arco Yo ya podía decir Wow Hay una evolución O sea Yo ya Antes yo sentía que Si tenía un reto de canto Tenía que prepararme un montón Y además podía No salirme como yo espero Hoy día Si a mí me dicen Canta esta canción ahorita Yo digo No La voy a practicar Y tú dime Cuando quieras que la cante Claro Pero O sea Entonces claro No es como un cantante Que ya siempre está ligero Y todo bien Claro que la que cantas ahorita Y ping No solo calentar Sino conocer la canción Entender la historia Incorporarla Etcétera Pero ya siento Que si me dicen Tienes que cantar esto en dos semanas Yo lo voy a hacer bien Y escúchame una cosa Ya Ok Hemos hablado de la parte De tu carrera De escuchar tu voz interior De comunicar con esta voz Lo que necesitas Y lo que quieres Y lo que realmente deseas Y luego como El trabajo y la disciplina con la voz Exacto El trabajo y la disciplina con la voz En la parte técnica Ahora ¿Qué voces te inspiran a ti? O sea ¿Qué personajes? ¿Qué personas Han marcado algo importante Con lo que te han dicho? Con lo que han hecho? Con lo que O sea Sabemos que los hechos Hablan más que las palabras Pero también Hay voces que escuchamos Y que son como Nuestros referentes ¿A quiénes? Tú me puedes decir Como no sé Alguien a que leas O a quien veas Como no sé Algún actor O en tu familia O maestros Una gran pregunta Hay muchas voces En verdad Dime, dímelas Dímelas todas Dependiendo de En general Todos son maestros Hasta una persona Que tiene hábitos Totalmente opuestos A lo que nosotros buscamos Nos enseña Lo que no deberíamos hacer Exactamente Todos son maestros Siempre se puede absorber Cosas muy positivas Pero directamente En el rubro artístico Creo que Roberto Ángeles Es así como Es este Es como mi papá De la actuación Me encanta Del teatro Y además es este Tenemos una relación Muy bonita Así como Es más Hoy día lo vi Ay que bello Bueno yo no tengo el gusto De conocerlo Pero todo lo que escucho Todo el mundo Que es maravilloso En algún momento espero Roberto Conocerte Es una persona muy sabia Muy sabia Muy sensible Y que Bueno yo estoy muy agradecido Por poder sentirlo Como un papá de cariño Y es una persona A quien he buscado En muchas oportunidades Para pedir consejos Para contarle mis cosas A veces le conto A veces le conto cosas Personales también Porque su sabiduría Abarca más aspectos también Por supuesto Este Pero sobre todo Cuando he estado En disyuntivas Entre decisiones importantes O se han presentado Dos cosas al mismo tiempo Y había que escoger Este Y las dos me gustaban Y quería saber Una mirada Muy objetiva Experimental Y profesional De que me convenía A mí Para mi desarrollo Sus opiniones Siempre han sido fundamentales Y Entonces creo que Él es un gran referente Y ya después Me pasó que Bueno Un verdadero referente Para mí es como Un artista completo No solamente El artista Directamente En su desempeño Profesional Sino Como persona Me parece Súper importante Que sea Una buena persona Que tenga valores Que tenga Una bonita energía Una bonita actitud Con sus compañeros ¿No? Entonces Cuando ya buscas Todos esos atributos La lista se reduce Un poquito Porque hay muy Muy lindas personas Hay otras Que quizás no tanto Y hay otras Que son maravillosas Entonces Este Creo que por ejemplo Mis amistades Son referentes ¿No? Tenemos un grupito Contigo Y con Y con otros más Que son contados Con Con dos manos Este Que Que Somos personas ¿No? Que sentimos Que simpatizamos En corazón En valores En actitud En ganas De hacer las cosas En amor Por el arte Entonces creo Que las amistades Siempre son Voces que inspiran Y porque las amistades Las escoge uno También Este Entonces está Roberto Están Maravillosas Amistades Está Bueno Hay una Una persona Que me inspira mucho Que es Paul Martán Ay Paul Hermoso Que a Paul Martán Él Mi primer Personaje importante En televisión Fue Vacaciones en Grecia Y él hacía Mi papá Y tuve La gran suerte De que Esta historia Esta ficción Tenía Pocos personajes Y solamente Un círculo principal De actores Y uno chiquitito En paralelo Normalmente En una ficción De televisión O de cine Hay muchas historias Que están en paralelo Entonces Puedes haber Terminado de grabar Todo el proyecto Y no te viste Con dos tercios Del elenco Claro que sí Entonces En este caso Siempre todos nos veíamos Yo grababa mucho Con mi papá Entonces yo me acuerdo Mi papá Paul Con Paul Martán Entonces Este Me acuerdo Este En varias oportunidades No solo ahí Sino después En mi amor Guachimán Que ahí fue mi suegro Que En varios momentos Yo estaba haciendo Una escena Que era Particularmente retradora Quizás algo Muy emocional O más dramático Etcétera Y él se me ha acercado Al oído Y con una energía Maravillosa Me ha dado un tip Ay lo quiero Pero no como que Oye Estás haciendo esto mal Sino Oye ¿Sabes qué me funciona a mí Para cuando enfrento Esas escenas Esto de acá Esto de acá Y tú dices Guau Un actor con esa experiencia Con esa trayectoria Yo lo veía de chivolo En casado con mi hermano Y en todo lo que ha hecho Y que ha tenido la oportunidad De trabajar en extranjero Muchos años En Ecuador Muchos años también Que tenga esa humildad ¿No? Que pueda abrazar A una persona Que hace su primer trabajo En televisión Y que lo vea Con Era mi papá Pero con un instinto De paternal De Oye Acá Hay gente chévere Y te voy a ayudar ¿No? Y no solo él O sea Él fue el que me dio Los consejos directos Pero teníamos grandes conversaciones Con Paul Gastelo Este Con Norca Ramírez Y justo Daniela Camayora Era mi hermana Claro Y estaba Yeli Reategui Y este Luis Vaca Hermoso Y Marisol Aguirre Y todos nos juntábamos Antes de cada escena Estábamos todos En la locación de la sala Si era la sala Y todos conversábamos Y no solamente chistes Y todo era divertísimo Divertísimo Sino que Hablábamos mucho De técnica actoral Paul Gastelo Me explicó Por ejemplo De que Oye Todo el mundo cree que Si lloras Eres un gran actor Y me habló de Lo difícil que es hacer comedia Que es hasta Hasta inclusive Más retador ¿No? Entonces Y me recomendó Dos libros Para Para aprender Este Más técnicas Y que refuerce A la experiencia Que se iba ganando Y teníamos estas conversaciones Que era Qué suerte Que caí acá Y además Bueno Michelle Alexander Pues también es Mi mamá de la televisión ¿No? Así como tengo Mi papá del teatro Este Este Que no hablo tanto Con Michelle Pero cuando estoy con ella Es maravillosa ¿No? Qué linda Y también Le pedió consejos Y también tiene ese instinto De cuando ve a alguien En quien Ve que se puede desarrollar Ayuda Colabora Y siempre en sus novelas Este O series Mete nuevos valores Sí Eso sí Es maravilloso Porque siempre está metiendo Gente nueva Me encanta Michelle Y ahora está ocurriendo En otras producciones Pero Ella ha sido muy pionera Sería muy fácil Escoger actores Que sabes que de todas maneras Van a jalar bien Por supuesto Que tienen buena experiencia Y que tienen seguidores Pero Ella mete nuevos actores Sí Le da la oportunidad A la gente Que eso es maravilloso Y me dio la oportunidad A mí Sin tener Bueno había hecho Una pequeña cosita Pero nada más Y era un personaje importante Y me lo dio Y es como Tú dices Wow Porque lo vio Se necesitan energías así Vio esa sensibilidad Vio esa pasta Entonces sí Esas voces Actores como Paul Martán Admiro mucho a Salvador de Solar Este Que no Lo conozco Lo conozco en persona Pero no tengo una amistad Pero me han hablado también Además de lo poco Conozco mucho de él Sé que es un caballero Sí Es un bello Disciplinado Puntual Este Responsable Yo admiro eso Todo lo que está detrás De solamente el desempeño No es solo el desempeño ¿Qué hicieron detrás Para llegar a esto? ¿Quiénes son? ¿No? Como personas ¿Qué los sostiene? Sí, sí, sí Entonces Cada vez que me encuentre Con una persona Que tenga buena energía Que sea talentosa Pero sobre todo Que tenga Valores Trayectorias Disciplina Responsabilidad Y que lo que hace Sea realmente consecuencia De todo lo que caminó Para lograrlo Va a ser Va a ser inspiración Amigo mío De mi alma Me encanta Que estés aquí conmigo Me encanta Lo que me estás diciendo Sobre estas voces Que te inspiran Te agradezco enormemente Que estés aquí conmigo En este nuevo sueño Y espero tenerte aquí sentado Más veces En algún otro momento Me encanta Ahorita nos vamos a ir A comer esto y todo Pero lo que te quiero decir Es algo Esto que has dicho De estas otras personas Maravillosas Que conocemos Y que admiramos Yo veo mucho De lo que has dicho En ti Es interesante Como dicen Lo que Juan dice De Pedro Dice más de Juan Que de Pedro O es así Es así Y lo que has dicho De esta gente Yo lo veo muy Muy reflejado en ti Me encanta Y agradezco siempre A Diosito y a la vida Que me permitieron Cruzarme un día Contigo en el camino Y agarrar esta amistad hermosa Que nos Juan Carlos fue acompañado En videoclips Hemos cantado juntos En muchísimos escenarios Hemos trabajado juntos En teatro Nunca hemos hecho Una obra Como compañeros De escena Pero hemos trabajado Yo en el coro En el de escena Ha sido maravilloso Ver tu desarrollo Artístico Y además Verte crecer Como ser humano Me encanta Eres una voz Y una presencia Y una energía Que sana Y que además Es riquísimo Verte y estar contigo De verdad Juanca Entra al lugar Y todo lo ilumina Te deseo siempre La máxima felicidad Y que todos tus sueños Se cumplan Es que de verdad De verdad Que todos los sueños Que tienes se cumplan Y que tu voz Siga llegando a más gente ¿Sabes? Me encantaría De aquí No sé En unos meses Saber que estás Haciendo más cosas Y conquistando otros lugares Y sé todos los sueños Que tienes Que ya son Conversados más entre amigos Y sé que vas a conquistar Todo lo que quieras Porque tienes eso Tienes eso De que eres consecuente Y tu voz La escuchas Escuchas tu propia voz Y haces que los demás La escuchen Y eso te lo agradezco enormemente Y te quiero muchísimo Ay amiga y hermana querida Muchísimo Lo mismo de la ley El espejo Si tú dices Todo eso sobre mí Habla más sobre ti Y así hablamos Sobre el otro Y sobre el propio Me encanta Gracias por estar conmigo De verdad que Por algo Nos escogemos Como amigos Porque simpatizamos En muchas cosas Y Pues el buen corazón Que veo en ti Ya basta La verdad que Si es totalmente mutuo Y hemos conversado Esto varias veces De la admiración Que nos tenemos Del cariño La buena energía Las ganas de superarnos Las ganas de hacerlo juntos Y de De jalarnos Hacia adelante Cuando el otro puede Así es Este Creo que eso es importante ¿No? Y Y creo que Ese ejemplo De nuestra amistad Y Sería bonito Que también se tome Como ejemplo Para futuras relaciones ¿No? Si exactamente Uno escoge con quien juntarse Y Pues escojan juntarse Con quien admiran Como yo lo admiro a ella Y como yo lo admiro a él Te quiero tantísimo De verdad Gracias por estar con nosotros En Voces Sanadoras Y Voces Sanadoras Tenemos nuevo jingle Gracias a Juan Carlos de Castro En este momento Nos vamos a trabajar Te lo paso por Whatsapp Te lo paso por Whatsapp Y por favor Si les gustó esto Si les gusta este formato nuevo Suscríbanse a este canal Voces Sanadoras Mi canal Sandra Muente Y Denle Pues ahí Reproducción Y like Y todo lo que quieran Comenten Pongan la campanita Para que les recuerde Siempre cuando algo nuevo aparezca Si por favor Y si están escuchándonos en Spotify Pues agréguenos A su lista de podcasts Favoritos ¿No? Muchas gracias por acompañarnos ¡Qué bonito! ¡Hecho! ¡Fuerto aplauso para Sandra Muente! ¡Fuerto aplauso para Juan Carlos de Castro! ¡Woo! ¡Nuestro equipo! ¡Se escucha la canción! ¡Por eso no queríamos abrir las cortinas! ¡El equipo! ¡Aca está todo el público! ¡Ya entran muchachos! ¡Ahí vamos! ¡Ya entran! ¡Aca está todo el público! ¡Sí! Gracias por ver el video.